Ya terminamos, ya nos dejamos, ya decidimos hacer dos vidas Por el camino que más convenga, ya lo intentamos y no hubo manera Que hasta con la gente me da pena, ya los compadres ya había buscado Sufro y no me doy, y vivo siempre enamorado ¿Quién te dirá, negra, que aguante tus juegos pesados? Pasado un tiempo y yo a ti no te veo, que ni siquiera te busco Más por orgullo que por mis deseos, y ese sería el gusto tuyo Destrozado me fui al pueblo mío, con el fin de olvidar tu risa linda Y apenas vi la virgencita, justo el requiebro y no me aguanté Ay, porque con ella te comparé Ya le pedí al bautista, pa' que bautice la imbra bonita Y si no me vuelvo en Gávila, y mi agenda voy a revisar No sé cuál aún me llevaría Pero yo sé que San Juan Bautista, tarda pero no olvida Acuérdate hombre Presiento que ella la tiene vista, y si no es en Barranquilla Me quito un nombre Presiento que ella la tiene vista, y si no es en Barranquilla Me quito un nombre Hombre, me quito un nombre Para nuestro apreciado doctor, Gregorio Marulanda Brito Sin esperanza ya la deriva Como gaviota quemar arriba Sigo rifando mi soledad Vivo esperando que Dios bendiga A la mujer que cambie mi vida Aunque ninguna quede en llegar Ocultando voy Con mi guitarra, mi penar Mientras tanto voy Solo esperando tu mirar Y envío un aviso en mi casalera Se regala amor del bueno Y la que aspire debe presentar Un carnet de amor sincero Porque yo soy como el gallero fino Que le ganan una, pero dos no Ayer una muy linda vino No trajo ni alma ni corazón Y así no la ando buscando yo Ya le pedí a la ciencia Pa' que buscara La formulita Y no quiero ser más gavila Porque solo yo quiero encontrar La que sea la dueña de mi día Le he buscado en toda la guajira Cesar y Magdalena Y todavía se esconde Pero ya vi una en Barranquilla Que si esa no es la hembra Me quito el nombre Pero ya vi una en Barranquilla Que si esa no es la hembra Me quito el nombre Hombre Me quito el nombre Que si no me la llevo Me quito el nombre Que si esa no es la hembra Me quito el nombre Y si esa no es la mía Me quito el nombre Y si no me la llevo Me quito el nombre Que si esa no es la mía Me quito el nombre Que si no me la llevo Me quito el nombre Que si esa no es la hembra Me quito el nombre Y si esa no es la mía Me quito el nombre Que si no me la llevo Me quito el nombre Que si esa no es la hembra